¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, precisamente esta semana llegó un número muy importante dentro de Batman, el número 21, después de este, no reinicio como tal, pero nueva etapa de DC conocida como Rebirth, después de toda su saga con Bane que culminó en una pelea bastante interesante, no hubo como tanto drama porque sabemos que Batman no va a perder, sobre todo porque ya está anunciado este evento que se llama El Botón, entonces sabíamos que los stakes no eran tan altos y de una u otra forma Batman tenía que ganarle a Bane para poder entrar a este nuevo arco narrativo. Lo relevante que tenemos que saber acerca de todo esto es que el conflicto central entre Batman y Bane era el Psycho Pirate, un villano que tiene poderes psíquicos y puede controlar las emociones, básicamente él te dice qué sentir, entonces te puede provocar un miedo muy intenso o una euforia muy marcada, o simplemente darte un estado de calma que era para lo que Bane lo usaba, para quitarle como todo ese dolor interno que llevaba, entonces cuando Batman lo secuestra, lo saca de Santa Prisca para poder curar a Gotham Girl, pues obviamente Bane se enoja. Quizás después podamos hablar más a fondo de todo lo que sucedió en estos números que es alrededor del Batman 10 hasta el número 20, por ahí más o menos, pero ahorita lo importante que tenemos que saber de eso es simplemente que Batman logra obtener al Psycho Pirate, se roba la máscara y la tiene ahí guardada en la baticuera. Lo siguiente que tenemos que saber es al principio de New 52, que es básicamente el final de Flashpoint, Thomas Wayne que era el Batman de ese universo alterno que se crea cuando Barry regresa al pasado para salvar a su madre, si no han visto la película animada o no han leído el cómic, es básicamente una alteración del universo normal de DC porque Barry Allen salva a su mamá cambiando la historia y creando este efecto mariposa donde todo se altera, Superman es capturado por el gobierno y vive recluido en una prisión, Arthur se pelea con Diana y se crea la guerra entre Atlantes y Amazonas que devasta al mundo y todos se están vueltos locos y al final Eo Arthorn, conocido como Reverse Flash, ni siquiera tuvo que hacer nada porque el verdadero villano de la historia fue Barry, que no lo hace por mala fe, quería salvar a su madre, lo cual es válido, pero al meterse con el tiempo, pues cambió toda la línea temporal. Pero Thomas Wayne le dice a Barry, hazme un paro, cuando regreses al universo normal y restaures todo, entregale esta carta a Bruce. ¿Por qué les platico esto? Porque va a ser importante. De antemano les aviso que este video obviamente tiene spoilers porque vamos a hablar del cómic, vamos a ver algunas páginas, no todas. Si ustedes quieren disfrutar la historia por ustedes mismos, no se preocupen, no vean el video ahorita, lo pueden ver después. Va a ser un cómic un poco complicado de conseguir porque su distribución va a ser limitada. Ahí hubo un asunto con Diamond y con DC, pero tiendas especializadas lo van a tener. Va a haber un poco de especulación y seguramente va a haber quien se los quiera vender al triple o al cuádruple de su precio de portada. Ahora, es complicado pelear contra eso porque si no hay demasiado abasto y no hay suficientes números, pues quizás no vaya a haber otra forma. Yo les recomendaría descargarlo digital. Se pierde la portada lenticular, pero el precio va a ser normal, o sea, el precio en digital no se va a disparar. Van a tener el cómic de forma legal y están apoyando a la editorial. Porque recuerden que si los cómics no se venden y no se registran ventas, pues estamos dañando a los creadores, a la industria y nuestro hobby. Por eso es muy importante consumir de forma legal todos estos cuentitos de superhéroes que nos gustan tanto. Así que, una vez avisado de spoilers y una vez avisado el preconocimiento que necesitamos para empezar con el botón, pues empecemos. De lleno, esta es la portada lenticular. Está bastante padre. Ahí se la suele acercar. Porque esta no creo poder escanear. O sea, puedo ponerles la imagen, pero no verían el movimiento 3D que tiene. Que es un gimmick que ya había usado DC cuando fue el Villain's Month. Nos dio 52 portadas lenticulares. En algunos números especiales, como un Superman Unchained número 1 de convención, también venía en lenticular, pero bueno, aquí creo que luce más porque es un evento importante. Y seguramente muchos estarán preguntando, ¿por qué está el botón del comediante de Watchmen aquí? Eso tiene que ver también con Rebirth, que por acá lo tenemos. Que de hecho iba a grabar el primer video de Rebirth, pero me ganó el tiempo. Entonces, vamos a empezar con el botón. De Rebirth lo que tenemos que saber es que durante toda la temporada de New 52 todavía seguía existiendo el universo clásico de DC, pero alejado de la realidad. Entonces, cuando el Wally West clásico, que es el pelirrojo, logra contactar al Barry Allen de New 52, le avisa que desaparecieron años en la historia del universo, y es lo que pone en marcha Rebirth. Por eso se logró combinar con el universo actual sin tener que recurrir a la clásica crisis de DC, como Infinite Crisis, Time Crisis, Identity Crisis, y todas las crisis que ha tenido para, inclusive Flashpoint mismo, para reiniciar sus universos. Aquí no fue tanto reiniciarlo, simplemente fue encontrar la manera de abrir la puerta para que pueda pasar el universo anterior, incorporarse con el New 52 y crear algo nuevo. Por eso no hubo tanto rebranding o cambio de marca o algo así. Entonces, parte de este Rebirth y parte de este regreso de la continuidad involucra precisamente el botón que no se nos ha explicado por qué apareció en la Baticueva, simplemente apareció y aquí vamos a empezar a desentrañar los misterios. Así que empecemos. Empieza con una narración acerca de un partido de hockey que no tiene mucho que ver, simplemente está ahí para darnos un poco de color, para ver qué sucede en Gótica de forma tradicional. Vemos a una chica que no sabemos quién sea, habla de la legión de superhéroes, no sabemos que está en el futuro precisamente por eso. Puede ser Saturn Girl por el dibujo, pero no está del todo especificado. Simplemente recuerda que ese fue un día fatídico porque hubo bajas en el juego. Entonces, es como un día muy marcado en la historia. Mientras tanto, Batman está sentado en la Baticueva también viendo el partido porque de vez en cuando se relaja, viendo deportes como cualquier persona haría, nada más que él va a hacer en la Baticueva en lugar de irse a un bar a comer alitas y echar la chelita. Nada, en su cueva solito está feliz. Y mientras tanto, está jugando con el botón, esta clásica manía que tienen varios de pasárselo entre los nudillos como si fuera una moneda. Y tiene la máscara del Psycho Pirate también ahí en su escritorio. Entonces, cuando se le cae el botón, bueno, no se le cae, lo avienta hacia el escritorio, choca con la máscara y tiene como un spike de energía. Es decir, como que reacciona el botón con la máscara y se crea la ilusión o le da una visión acerca de la versión de Batman de Thomas Wayne, que no le dice gran cosa. Él lo reconoce porque sabe de la carta que logró traer Barry cuando creó New 52. Entonces, más o menos, ubica precisamente quién es Thomas Wayne y por qué se viste de papá. Digo, por qué se viste de Batman, su papá. Entonces, le habla a Flash y le dice, oye, carnal, tenemos un asuntín. El botón que encontramos acaba de tener un pico de energía y me acaba de enseñar algo que no creo que esté del todo normal. Entonces, vente porque necesito tus conocimientos y la Speed Force y todas estas cuestiones. Barry le dice, estoy ocupado, estoy acá defendiendo el mundo de una invasión samurai, pero dame un minutito, porque ya saben que el Flash todo lo hace en cortina. Dice, dame un minuto y vamos para allá. Aquí el artista, que es Jason Favok, que la neta se luce bastante, bastante chidondongo. El arte está muy bien elaborado. Estoy tratando de encontrar quién hizo los colores. Los colores los hizo Brad Anderson, pero sí, el arte y las tintas son precisamente de Jason Favok. El script, el guión, es de Tom King, que es el encargado actual del título principal de Batman. Recordemos que heredó el puesto de Snyder después de su run de 52 cómics durante New 52. La mayoría creo que sí llegaron a 52. Por ahí hubo unas miniseries que ya no terminaron o se aportaron antes, pero los títulos principales sí llegaron a 52 números, que siempre fue la intención. Entonces, aquí hacen algo bastante divertido con los paneles. Te empiezan a poner el conteo para que sepas todo lo que pasó en ese minuto. Que parece una cantidad de tiempo bastante corta, pero sin embargo va a ser muy significativa. ¿Por qué? Porque llega alguien que Batman no esperaba, pero que es igual de rápido que Barry. Y estamos hablando del carismático, el villano consentido del universo de Flash y O'Bard Thorne, mejor conocido como Reverse Flash. Antes podría ser uno de los villanos más oscuros, pero gracias a la popularidad de la película de Flashpoint, al cómic mismo de Flashpoint y a su intervención en la serie de TV de Flash, pues ya muchos ubican a Flash Reverso, que es básicamente Flash con un traje amarillo. Pero mucho más manchado y más... Y no tan amigable, ¿verdad? Y le empieza a meter una batimadrina a Batman bien puesta. Batman trata de defenderse, trata de hacer tiempo, porque dice... Y O'Bard, ¿sabes que no me puedes detener? O sea, ¿no tienes los poderes suficientes como para hacerme frente? Controla la creencia popular. Batman no es omnipotente. Entonces, cuando se enfrenta a un meta humano que lo agarra desprevenido y no tuvo el tiempo de planear una estrategia o de tener un plan muy elaborado para poder contrarrestar sus debilidades al ser un humano común y corriente, pues obviamente no puede ganar porque lo agarran desprevenido. Y sobre todo un villano que tiene la Speed Force y se mueve mucho más rápido, inclusive, que Barry Allen, pues obviamente Batman no tiene las de ganar. Sin embargo, no tiene que ganar. Solamente tiene que hacer el tiempo suficiente para que Barry pueda llegar y le haga paro. Aquí viene también uno de los momentos tristes, porque es cuando E'O'Bard rompe la carta de Thomas. Obviamente Bruce se enoja porque pese a todo lo oscuro y lo ensimismado y lo puraño y ermitaño de Batman, pues tiene su corazoncito y generalmente está muy reservado por el amor de sus padres, que es siempre el motor. Pero si no fuera por esa visión idealista que tiene sobre sus padres y sobre su asesinato y todo lo que conlleva, pues simplemente no sería Batman. Hubiera sido un niño traumado cualquiera y sin embargo usa ese como un aliciente para convertirse en el murciélago en el caballero de la noche. Entonces cuando alguien ataca esa memoria o algún recuerdo que tenga de sus padres, obviamente le genera mucho dolor. Son pocas las veces que podemos ver las emociones en Batman, entonces aprecia este tipo de situaciones que sí dices, ¡ay, se manchó, güey! Pobre del gru, sí se pasó de verdura. Y siguen muchos paneles de golpes. Realmente no pasa tanto en la historia y no hay tanto texto. La mayor parte del cómic, por lo menos estas últimas páginas, son mucha de la pelea entre E'O'Bard y entre Batman, que ahí hace un poco de su inteligencia y lo que ha logrado descifrar de Barry. Le dice, puedes vibrar, pero si hay algo que te ancle al suelo, te vuelves sólido. Le entierra un batarán en el peine, cosas así. Entonces, después de que E'O'Bard sienta a Batman, termina el minuto, no llega Barry, ve el botón de Comedian y dice, ¡ah, caray, qué es esto! Está como curiosón tu botoncito, ¿no? En el momento de agarrarlo le llega una visión que no nos dan a nosotros, no se le da al lector, es algo que solo ve el personaje y se empieza a deshacer. No sabemos qué es, supongo que tiene que ver con Manhattan, porque dice, vi a Dios, y lo más cercano a Dios dentro del universo de Batman, pues es precisamente Doctor Manhattan. Y las teorías por ahí dicen que de hecho fue Manhattan quien creó todo el universo de New 52, entonces quizás por ahí esa teoría puede ser cierta, mientras tanto solo vemos cómo se empieza a deshacer el cuerpo de E'O'Bard hasta quedar en los huesos, y finalmente llega Barry y le dice, ¡ay, pues me tardé porque fallé por el partido del hockey, a ver si podía calmar la trifulca, pero pues ya llegué tarde! Y se da cuenta que también llegó tarde a la baticueva, y encuentra el esqueleto de E'O'Bard, y a Batman todo traqueteado. Así concluye la primera parte del botón, que es Batman número 21. La siguiente semana llegará Flash número 21, que va a ser la segunda parte, luego Batman 22, y finalmente Flash 22 para completar las cuatro partes de este evento. Me agrada que no sea un crossover tan grande, que involucre más títulos, porque sería mucho más complicado adquirirlo y más costoso. Simplemente son dos cómics mensuales, porque son quincenales precisamente, entonces son dos al mes de Flash y dos al mes de Batman. Pero está bastante contenido, está bastante padre, creo que no se necesitan más personajes, y creo que al ser tan pocos números, va a haber menos relleno, porque se va a enfocar en la historia principal, en empezar a esclarecer muchas cosas. Creo que Flashpoint fue un cómic importante, creo que ahorita está muy cimentado en el mainstream, gracias a la película animada, que la verdad, como adaptación, funciona muy bien. Quitaron algunas cositas que no podían meter, algunos tie-ins están por ahí puestos de forma en flashback, como la historia del guasón de ese universo que es Martha Wayne, la historia de Superman, que es un experimento del gobierno, que está ahí guardado, por eso está todo flaquito, porque nunca recibió la radiación solar, la guerra de las Amazonas, la relación de Arthur con Diana, que engaña a Mera, entonces Mera se enoja y le echa bronca a Diana, y Diana mata a Mera, entonces a Juan se enoja porque mataron a Mera. Todas esas cuestiones ahí andan. Y está muy bien resumida, creo que en cuanto a adaptaciones, película, cómic es una de las más, de las mejor elaboradas. Entonces véanla, para que conozcan precisamente a Thomas Wayne como Batman, a Eobard como Reverse Flash, y por qué ahorita DC quiere meterlos, o quiere regresar, o quiere hacer alusiones a esa historia, porque es algo que saben que tiene bastante fans. Y centrarla en Batman, pues era un paso obvio, sabemos que es su héroe más vendible, es el que más dinero les está dando, en merchandising, en películas, y pues es la mascota oficial de DC. Ya reemplazó a Superman como el moneymaker de la empresa, y Flash, pues ahorita está teniendo un buen momento, gracias a la serie de televisión, que lo logró también meter por ahí al mainstream, y todo el mundo habla de Grant Gustin, se espera mucho de Ezra Miller, porque hay muchos encariñados con Gustin, y no se imaginan ver a otro Flash actuando del mismo Barry Allen. Entonces creo que ahorita es un muy buen momento para estos dos personajes, y juntarlos en un crossover que aparte nos dé respuestas acerca de cómo se creó el universo Reverse, por qué se salió New 52, que más allá de la explicación del mundo real, que fue una cosa de ventas para incentivar que la gente fuera a comprar cómics, y no tuviera que verse intimidada por 75 años de continuidad, tratar de encontrarle una explicación, una lógica dentro del canon, dentro de la historia, es el reto que ahorita tiene DC como editorial, y creo que empieza muy bien, así que la próxima semana acá estaremos para traerles Flash 21, la segunda parte del botón, y yo creo que antes de eso voy a tratar de subir Reverse, para que también sepan qué pasó en Reverse, y así, si quieren discutir acerca de lo que pasó en este cómic, de lo que ustedes esperan, cuáles son sus expectativas, cuáles van a ser sus teorías de cómo va a avanzar la trama, háganlo en el cajón de comentarios, aquí pues no hay que cuidarnos de spoilers, porque desde el principio del video sabemos que hay spoilers, entonces comenten con toda libertad, y vamos a empezar esta discusión entre ñoños, una plática entre amantes de las viñetas, así que chicos, muchísimas gracias por su atención, si quieren más contenido de videojuegos, lo estamos haciendo en Twitch, entonces también suscríbanse por allá, y aquí en YouTube estaremos hablando de cómics, nos vemos a la próxima, cuídense, bye.